En Ario de Rosales, con una inversión superior a los 39 millones de pesos, el mandatario Silvano Aureoles Conejo inauguró el juzgado oral penal y salas tradicionales y develó una placa en la Ciudad Judicial en el marco del tercer informe de labores del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora. El gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, refrendó su compromiso con el campo michoacano y subrayó la necesidad de dar paso a su industrialización durante la celebración del Día del Agrónomo. Debo decirles que para mí es un orgullo ser agrónomo. Me da mucho gusto que el destino me haya puesto en esta circunstancia. En el mismo evento, entregó el reconocimiento al mérito agronómico a seis especialistas en la materia. Silvano Aureoles Conejo, gobernador del Estado, inauguró el arranque de obras de mejoramiento de imagen urbana del Centro de Ciudad Hidalgo, con una inversión de 7.5 millones de pesos. Con esta obra, se pretende fortalecer la actividad turística en el municipio. Las bellezas que tiene Ciudad Hidalgo como municipio, vamos a apuntalar los proyectos de carácter turístico. Además, como parte de su gira de trabajo por el municipio de Hidalgo, entregó 20 sillas de ruedas a personas con discapacidad y adultos mayores, así como equipo de cómputo para la administración municipal. El mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, firmó junto con los titulares de los poderes legislativo y judicial, el decreto administrativo de medidas de austeridad, transparencia y eficiencia del gasto público de la administración pública del Estado. Este esfuerzo generará un ahorro de 500 millones de pesos que serán destinados a programas sociales y obra pública en la entidad. Con estas medidas iniciales, ratifico el compromiso de mi gobierno de atender de manera responsable el reclamo de la sociedad, de ejercer de mejor manera los recursos públicos.